... Señoras y señores, muchas gracias por su atención y vamos a comenzar la segunda parte. La primera unidad temática que anemos a presentar en esta segunda parte está constituida por boleros y seguidilles. El bolero es un vall d'ascolo, es un vall cortesá que arraiga en la tierra valenciana en la segunda parte del segle dihuid. A on trobem bàsicament tres escoles de boleros. L'escola de València, l'escola del Sira i l'escola de Xàtiva. A continuació anem a veure un bolero assegridillat que ve segurament de l'escola del Sira i on s'interpreta en dos parts. Al mig de la primera part està el que es diu la parà del bolero o també la figura de la ben plantada. Este bolero assegridillat se inicia en una introducció musical i a continuació anem tres coples. Posteriorment ve la figura de la ben plantada. Va a ser, pues, el grup de danse de la alcudia el que va a presentarnos el bolero d'alcudia. Gràcies. 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 Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes. Y a toda la lluna, sobre el escente, en descanse diván calles, con diez pareyes.